...dudes que tienen los partidos políticos de cara a los comicios del 15 de mayo y que trabajarán con la misión de UNASUR. Nuestra compañera Daya Sena a continuación nos reporta en directo. Daya, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que ciertamente para el delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, José Marte Piantini, será prioritario defender los derechos de su organización política ante cualquier organismo. Asimismo, como el recurso sometido ante la Junta Central Electoral por la resolución sobre el escrutinio electrónico y la lista de concurrentes. Si tuviéramos que ir donde tengamos que ir, iríamos. Pero es simplemente para pedirle a la Junta Central Electoral que se someta a su propia legalidad. En el sentido de que, como todos sabemos, la Junta Central Electoral ha emitido una resolución que tiende a soslayar el espíritu de la Constitución de la República. Por otro lado, Tacito Perdomo, del Partido Reformista Social Cristiano, esperará luego de la segunda prueba nacional de cómputos que se llevará a cabo este domingo para así expresar su opinión. Domingo no hay problema con los equipos. Nosotros nos acogemos a eso porque no vamos a ir en contra de la ley. Pero de ninguna manera, bajo ningún concepto hemos expresado que tenemos dudas de que esos equipos estén preparados para beneficiar a alguien. No, de ninguna manera. Eso no es una posición nuestra. Si alguien lo tiene, que por favor, como pide la Junta, que lo muestre. Intentamos contactar al encargado de asuntos electorales del Partido de la Liberación Dominicana, pero esto no fue posible. UNASUR tiene previsto reunirse con los delegados de partidos políticos este sábado para así conocer de sus inquietudes de cara al proceso electoral que se llevará a cabo este 15 de mayo. Esta es toda la información. Yo retorno contigo. Muchísimas gracias, Daya, por el reporte.